El esfuerzo de los servicios de salud y de la sociedad costarricense busca darle una oportunidad de vida a los posibles enfermos con una intervención oportuna. Sin embargo, dado que un grupo de pacientes con COVID-19 se vuelven críticos por los padecimientos de fondo que padecen y pueden fallecer por estas complicaciones, la Caja Costarricense de Seguro Social anunció el nuevo procedimiento para la identificación y la disposición de cuerpos. La institución defensora de la vida y respetuosa de la muerte, que lucha por la vida y comprende la muerte, que siempre ha estado del lado de las familias para que tengan una despedida con toda la humanidad requerida, avisa que solo uno de los familiares podrá ver a la persona fallecida y luego el cuerpo deberá ser protegido con dos fundas, una transparente y una oscura, según confirmó el Dr. Marco Vinicio Bosa, oficial médico científico del Centro de Coordinación de Operaciones de la Emergencia Sanitaria, con base en los protocolos elaborados por el Comité de Patólogos Institucional. El especialista señaló que se tomó la decisión de que solo un familiar podrá ver el cuerpo del fallecido para reconocerlo y despedirse por cuanto la comunidad científica aún carece de estudios concluyentes para determinar el riesgo real del nivel de contagio de los cuerpos sin vida. Ni conoce con certeza lo activo que pueda estar el virus en ellos. El procedimiento descrito desde el punto de vista de los familiares será de la siguiente manera. A la persona designada por la familia le será presentado el cuerpo en una bolsa de color transparente para que pueda identificarlo a través de ella, pero no podrá tocarlo, besarlo o abrazarlo. El familiar tendrá un espacio no mayor a 15 minutos para permanecer con el cuerpo si desea hacer algún acto personal de despedida o de expresión religiosa como una oración. La institución comprende que el momento debe ser llenado de amor y gratitud por las bendiciones recibidas en vida, al lado de nuestros seres queridos, al tiempo de que cada persona según sus creencias puede vivir el momento para experimentar la pérdida de manera serena y enriquecedora, desde la comprensión de nuestra humanidad afirmó el doctor Bosa. El médico dice que deben prepararse emocionalmente porque el ministro de salud Daniel Salas dijo que deben estar listos para enfrentar las muertes y la institución y las familias deben comprender ese mensaje, comprender el riesgo y saber que es posible que haya un desenlace de este tipo en una pequeña cantidad de pacientes respecto al total de posibles contagiados. Luego de ser presentado al familiar, el cuerpo será protegido por otra funda color oscura y así será dispuesto para el funeral. El regente médico de patología o el personal de la morgue en los centros de salud dará las instrucciones pertinentes a las funerarias y familiares. Al momento de la entrega del cuerpo, las fundas del embalaje no podrán ser abiertas por ningún motivo. La instrucción será mantener cerrado el fertro y que se proceda a la inhumación en un lapso menor a las 24 horas desde el momento del fallecimiento.